Pedro Borges, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que el paro de transporte urbano acatado por diferentes líneas que hacen vida en el terminal de pasajeros, formó parte de un show mediático de la derecha. Sostuvo que la medida se efectuó en el país solo por un tema político. Y cuando la realidad es que los transportistas quieren es trabajar. Hemos visto manifestaciones de algunos gremios del transporte, llámense taxis o mototaxis, donde no se quieren sumar a ningún paro, donde lo que quieren es salir a trabajar, donde lo que quieren es salir a construir el país que todos queremos. Y bueno, nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela, y en mi caso enlace entre las instituciones y el Partido Socialista Unido, hemos venido realizando unas mesas de trabajo con el sector transporte, los cuales han sido beneficiados por instrucciones del gobernador Alexis Romero y nuestro presidente Nicolás Maduro. Señaló que los transportistas del municipio Alberto Adriani se han visto beneficiados con los diferentes operativos. Ya bien sea la Provedoría del Transporte, la cual se está beneficiando a los motorizados de los diferentes municipios del Estado de Mérida, y también se está beneficiando a los taxis, a todo el transporte, se han hecho unas reuniones de trabajo con PDVSA para solucionar lo que es el tema de la gasolina, y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que también ha venido realizando unas jornadas para la actualización de la documentación de dichas unidades de transporte. Nosotros como Partido Socialista Unido de Venezuela somos responsables, le queremos decir a la gente que el llamado a paro fue un montaje, fue una situación de foto de 15 minutos, y nos mantendremos alerta ante cualquier situación que la derecha fascista quiera venir a organizar en este municipio. Para Noticias, B, Yesenia Cárdenas.